La coordinación del Comité Municipal de Gestión de Riesgos de la Capital Araucana y los organismos de socorro realizaron una reunión para decidir qué se hará en la Capital Araucana el próximo 22 de octubre, donde se debe realizar un simulacro a nivel nacional. Se hizo reunión con los organismos de socorro y el Consejo Departamental, el coordinador del Consejo Departamental, con el propósito de acordar sobre el tema que se va a manejar en la simulación que se llevará a cabo el próximo 22 de octubre, a partir de las 9 de la mañana. Este proceso quedó establecido que se hará en sismo, debido a que nuestro departamento sigue estando en un estándar medio de riesgo por sismo y debido a que estamos nosotros en una ciudad donde un altísimo porcentaje de las viviendas y establecimientos no cuentan con la acreditación de sismo resistencia, no se les aplicó esas normas de sismo resistencia en su construcción y eso pues nos alerta a estar para que las comunidades estén preparadas sobre eso. El coordinador del Comité Municipal de Gestión de Riesgos, Norberto Marín, manifestó que la simulación se hará por entidades en la Capital Araucana. La simulación este año lo hace cada, digamos, cada entidad. Vamos a tener un puesto, un PMU, un puesto de mando unificado en la oficina de gestión de riesgo municipal, en la sala de crisis. Desde allí estaremos monitoreando y orientando a todas las entidades, a todas las entidades que se inscriban. Ya se está haciendo a través de la página de la Alcaldía y de la oficina de prensa y a través de ustedes que agradecemos su participación en esto porque es muy importante que las entidades que se quieran vincular a esto se inscriban, es muy necesario que se inscriban a través del correo de la oficina clopad.arauca-arauca.go.co A ese correo pueden solicitar y se les envía el formato de inscripción y a ese mismo correo se les estará haciendo llegar el link el día de la reunión para que estemos todos conectados y estar haciendo conexión con cada una de las entidades que así lo solicitan. El funcionario señaló que en el departamento de Arauca se han presentado algunos sismos debido a que afectan por territorio venezolano o por el oriente del país. Nosotros hemos tenido, gracias a Dios, lo que aquí llamamos temblores, sismos que nos afectan bien sea por el lado de Venezuela o por la parte interna de nuestro país y eso hace que nosotros estemos preparados. En el 2018 fue el año en que nosotros tuvimos, se sintieron oficialmente los sismos en Arauca tuvimos 7, 8 durante el año. Lo que nunca había pasado, no pasaban de 1 o 2, sin embargo, oficialmente reportados en el 2018 es donde más nosotros hemos tenido problemas de sismo. En el 2019 fueron como 3, en este año reportados oficialmente que sentidos en el municipio, en el departamento, gracias a Dios no hemos tenido, eso no significa que no pueda suceder algo. La filosofía de la gestión del riesgo es que se tiene que estar preparado para lo que no suceda y no que sea al contrario, que suceda algo para lo cual no estamos preparados. Esta simulación se realizará el próximo 22 de octubre del presente año en todo el territorio colombiano.